Espero que todos muy agradecidos con la gobernación de Caldas y con nuestro secretario de gobierno que hoy pues escogen a Abel Alcázar para dar el inicio al tema del plan de seguridad para la Semana Santa. Es un tema muy agradecido porque realmente eso es mostrar posesión, que realmente estamos trabajando. Y Abel Alcázar más que nunca. Este año vamos a fortalecer esos 56 años de tradición y fe que hemos trabajado y que esa Semana Santa se viva más que nunca y que todos los turistas a nivel nacional y a nivel departamental pues nos acompañen porque sé que es importante y sé que nos estamos corregando de la mejor manera para hacerlo. El departamento de Caldas bajo la estrategia Semana Santa más segura hoy está protegido por más de 3.000 mujeres y hombres tanto del Ejército Nacional como de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades garantizando la seguridad y la tranquilidad y la convivencia ciudadana en cada uno de los municipios del departamento. Asimismo en cada uno de los ejes viales. Bueno, queremos invitar a la ciudadanía precisamente a la prevención. Como dice uno de los eslogans de esta campaña, no demos papaya, no dejemos las viviendas solas cuando salgamos a los eventos religiosos, por lo menos que alguien de la familia se quede. Cuidemos nuestras pertenencias, sobre todo en los lugares de mayor aglomeración y sobre todo que denunciemos, que llamemos a la línea de la estación de policía de cada uno de los municipios o a la línea 123 en su defecto y si son víctimas del flagelo de la extorsión, llamemos a la línea 165. La verdad es que si entre todos nos cuidamos, podemos tener una Semana Santa en completa calma y en completa tranquilidad.